Hola, te habla Yari Andino, de Bois Años Club de Puerto Rico, Unidad de San Lorenzo. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, dicho por Victor Frank. La situación que vivimos, como muchas otras situaciones, está fuera de nuestro control. Lo importante y lo único que podemos controlar y manejar es nuestra respuesta y nuestra evolución ante esto. Gracias. Gracias.